Al ser la liposucción el procedimiento más demandado, adquirimos el sistema BASER. Con la ayuda de esta herramienta, lograremos mejores resultados, menos dolor y edema, menor tiempo de recuperación. ¿Cómo funciona? Introducimos una solución que tendrá por objeto disminuir el sangrado y limitar la grasa. Posteriormente, introducimos cánulas especiales que transmiten energía ultrasonica emulsificando la grasa. Y logrando retirar la misma de manera menos traumática, permitiendo que la piel se retraiga de una forma más uniforme. Lipo BASER